saludos amigos de arcano legacy y bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso un nuevo episodio de cardstone para mancos en el cual vamos a continuar en la arena que habíamos dejado pendiente con una victoria y una derrota con un mazo de paladín vamos a dar a partida así somos capaces de seguir ganando o derrotando a nuestros oponentes ya que siempre tienen mejores cartas y mejores mandos que nosotros y bueno independientemente de ejercer esto complace muy complacido en anunciar que vamos a grabar red and soul vale un mmo que ya ha salido en china y gracias a un amigo gracias a por opción vamos a poder jugarlo vamos a cambiar solo una nos quedaremos con el secreto y bueno ya os enseñaré la creación de personajes yo creo que para este fin de semana podréis disfrutar de esa creación de personajes de vida soul y también enseñaremos un poquito de gameplay la semana que viene y a ver si a ver qué os parece no a ver qué nos parece en general vamos a ver vamos a sacar a este y voy a intentar salvarlo con este poniendo este secreto en caso de que me ataque pues nuestro nuestro noble sacrificio nos debería salvar bueno ha tenido suerte ha sacado una criatura de ataque no me gusta mucho igualmente vamos a hacerlo así ya que tenemos el secreto que el secreto nos puede salvar la situación en caso de que nos pegue este totem abrazador anda lo que pasa es que hoy en el siguiente turno ay que ha pasado y si le da más uno y realmente no ha muerto un esbirro ha muerto un totem pero bueno vamos a ver tiene tres de vida vamos a hacer lo siguiente es agregado pero lo vamos a hacer así así y así y lo paríamos a nuestro necrófago un 5-3 ahora siguiente turno sacaremos al protector o podríamos ir más allá y ponerle una bendición de los reyes ya no porque la gente lo ha matado pero hubiera molado ponerle una bendición de los reyes a ese dicho haciéndose cada vez más y más y más poderoso bueno vale onda tenemos aquí a la muerte que nos puede servir para limpiar mesa a ver que podemos hacer espadazo limpio mesa vamos a ir limpiando mesa no he podido sacar a mi mi porta escudos pero lo sacaré en el siguiente tenemos a la muerte para ver si podemos limpiar mesa más avanzada la partida anda de sanación han sacado uno eso lo tenía pensado eso lo tenía pensado lo de poner el totem este wow 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 menudo bicho menos mal que les voy a hacer así y bajarle un poquito los humos porque si no seguramente tenga ahí un rayón cadena no me extrañaría lo más mínimo que tuviera un rayón cadena vamos a ver que hace y podríamos dopar al protector si no me lo mata podríamos doparlo que simpático simpático es mira con la nova a ver a ver a ver vamos a pensar con la nova pasa que este cura a ver vamos a hacer una cosa voy a intentar esto y con este le pegamos a este vale entonces ahora en el siguiente turno seguramente pues vale me mata el protector pero con que tenga uno de estos dos de pie podría doparlo o usar el elemental de escarcha y dejar a este congelado que es otra opción vale vamos a ver que tal a ver si nos sale de la jugada actualmente el chamán no está muy no está muy op que digamos no tiene no tiene un mazo que represente el 100% de la victoria de hecho creo recordar que la última vez que investigué las páginas web contaba con un 60% de victoria solo en cambio el paladín el mago el brujo etc contaban con más del 90% de la victoria y el pícaro bueno el pícaro está ahí también también elemental de tierra vale vamos a ver va a ser un costalzo gordo vamos a ver voy a hacer lo siguiente no es buena idea pero puede valer no había contado con eso fallo mío fallo mío vamos a dejarlo así no había contado con que este era protector elemental de tierra muy bien vamos a ver si puedo hacer lo siguiente me voy a poner esta para curarme te reviento así y así lo que pasa que me va a meter un castañazo bueno con esta y con esta ya ni te cuento no sé yo bueno le voy a meter de 4 y voy a matar a esta no está nada bien porque ahora seguramente no me extrañaría lo más mínimo de que tenga un asia de sangre o un viento furioso y le ponga esta carta los 3 puntos restantes no voy a dar tiempo a sacarla a la muerte encima la va a curar ahora ahí se ha puesto 8 ya está me mató me mató lo tenía preparado la hacha la hacha y el y el bicho este pues nada faltaban dos turnos para haber sacado la muerte y seguramente haber hecho la misma pirula que hicimos en las anteriores batallas vamos a la siguiente a ver si tenemos más suerte venga encuentro a oponente el pecador luego el jueves seguramente ponga la segunda parte de crystal tower que jugamos con los amigos de orta cruzaders y luego muy pronto sin ir más lejos esta semana empiezo a jugar a empiezo a jugar ya esperate la cola vengativa a ver la cola vengativa está bien pero no para ahora y esta semana empezaré a jugar a wild start que tendremos acceso a la beta y bueno iremos enseñando un poquito a toda la gente hipeada un poquito de wild start o sea que tenemos acumulación de trabajo ahora que he vuelto de de estas fechas tan complicadas como es diciembre y la primera semana de enero volvemos con bastante trabajo pendiente tenemos blitz and soul wild start también tengo pendiente algo de de elder scroll online aunque se nos juntan las emociones y luego en el momento que llegue la grabadora voy a pedir la grabadora para poder grabar en xbox one a ver roba cartas tantas como tu oponente vale espérate vamos a sacar a este el favor divino lo vamos a dejar como última opción porque sé que el mago roba muchas cartas por el intelecto arcano y demás así que vamos a dejar el favor divino para robar en caso de que sea necesario venga no me mates ya ahora bien vale que me gaste hechizos vale gastando hechizos vale vamos a sacar a este pequeño saltamontes vamos a hacer un poquito esto para defenderlo soy el maestro de la magia vale perfecto vamos a ver vamos a hacer lo siguiente es una tontería lo que voy a hacer vamos yo pienso que es una tontería no sé a lo mejor a vosotros os gusta la idea voy a hacer esto entonces este quita de dos que le vamos a quitar dos a este y lo dejamos así no sé si os gustará la idea lo que he hecho ahora aquí con el defensor de Arbus vaya no voy a sacar la carta pero voy a hacer lo siguiente claro porque me tienes aturdido a este pero vamos a ver esta carta la voy a perder seguramente pero no me hacía mucha falta ahora lo que voy a hacer es vamos a sacar a esta que va a silenciar a esta y esto esto está muy bien y esto lo ponemos aquí y tu turno amigo esto está muy bien el favor divino la verdad que sin lugar a dudas es una carta una carta muy buena que si nuestro rival tiene más cartas que nosotros en mano y no tenemos muchas opciones pues ahí está vale de todas maneras yo pensaba que íbamos a perder la sacerdotisa y no la hemos perdido así que está bien muy bien matamos al pajarraco no pasa nada no te lo esperabas zumba adiós y él tiene otra aquí que seguramente sea coronarme a un a un bichito seguramente así que voy a intentar engañarlo efectivamente sabía que era reflejo viviente así que lo que hacemos es esto y aquello y ahora sí que saco una carta poderosa tal como esta y esta no te voy a sacar una carta poderosa sabiendo que tienes un reflejo viviente es evidente o sea es como un poquito darle al tarro seguramente ya estamos en el turno 7 vale ya tiene 7 7 de cristales de mana y me va a hacer limpia mesa era evidente me lo he olido pero no pasa nada porque tenemos aquí criaturas así que ahora nos recuperamos rápidamente vamos a ver nos vamos a recuperar 5, 6, 7, 8 vale así vamos a poner esta esta y esta su turno ya me he vuelto a recuperar la mesa amiga es probable que me saque alguna criatura buena ahora de coste 7, 6 quizá 8 pero le tengo guardado elemental de escarcha para congelarlo y esta la tengo pues en caso de de que me tenga que sanar 4 puntitos esta maga está en grave problemas actualmente está bastante bastante en mala posición ahora a no ser que aquí en su mano tenga algo que me calle disco chino pizca 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 anda un clon muy bien mis ojos están bien vale perfecto que tenemos ojo dios tentador muy tentador era la muerte muy tentador vale vamos a hacer lo siguiente vamos a ver como lo hacemos esta la estampamos con esta esta la dejamos inútil y le pegamos de frente a ver si no sale bien la jugada a la muerte puede ser bastante interesante cuidado pelotazo de fuego está bien porque no se ha olido esto que tengo en mano y yo creo que vamos a salvar un poquito no lo vamos a gastar a la muerte vamos a dejar un rato aquí un ratito lo vamos a dejar vamos a estamparlo en este en el draco y vamos a hacer lo siguiente vamos a poner a esta pero a este si lo vamos a matar ya ahora si ahora en el siguiente turno pase lo que pase le meto de frente con esta e invocamos a la muerte creo que puede ser un punto y final interesante otro pelotazo de fuego bien me alegra que hagas esas cosas a ver yo creo que vamos a sacarle a la muerte lo que pasa que sacaríamos a la muerte espérate vamos a hacerlo así a forzarlo un poquito más quizás esté aguantando demasiado la muerte pero puede que tenga un poliformismo por aquí en mano y me podría fastidiar la jugada vale muy bien no sé no sé puede que tenga un poliformar por ahí pero bueno da igual vamos a hacer lo siguiente placa y allá vamos a ver yo creo que tengo un poliforme creo que tiene un poliforme por aquí me va a convertir a la muerte en oveja tío va a ser patético ¿veis? ah no me lo congelan vale y pelotazo de fuego no vean tengo que acabar con ella sea como sea venga a ver pum 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 perfecto pero esto es una cabronada mirad lo que voy a hacer eso es una mamonada lo que acabo de hacer eso es una mamonada tío se va a acordar de mí toda su vida a ver que te ha salido no llevarte vela no llevarte vela oh dios a ver que nos sale ahora no vamos a sacar la muerte directamente a ver que le sale es una partida que me daría igual perderla lo bonito sería ganarla pero interesante interesante bastante chula la partida ha sido como mira lo que hago ostras que burrada señores mirad esto mirad esto dios que burrada claro ya lo se gracias hemos convertido a la muerte en una mala bestia vamos no era la muerte era mala bestia no a la muerte que grande pues nada nos mejora la llave un poquito tenemos dos victorias y dos derrotas vamos a echar una más vamos a echar una más sea victoria o muerte vale quizás quede un poquito largo el vídeo no sé tenía pensado que grabar de Hearthstone una sí una media horita o sea que yo creo que si no se nos alarga demasiado vamos allá a ver si tenemos suerte ha estado bien ha estado bien esa partida me ha gustado es que la verdad que cuando te sale a la muerte yo creo que la única posibilidad lo único viable sería eso sería a ver la corona la vamos a cambiar muy temprano para tenerla yo creo que sería eso sería buffar mucho a una criatura y acabar con a la muerte hacerle poliformismo destruir criatura que hay algunas cartas que tienes destruir criatura como el pícaro porque es es bastante complicado entonces lo que he aprovechado ha sido lanzar todo dejarlo con 4 de vida pero que va que va no era demasiado vamos a ver vamos a guardarnos la moneda la vamos a guardar en principio un brujo los brujos están actualmente bastante bien a pesar de los receos que han recibido a lo largo de toda la beta están bastante bien la moneda la vamos a seguir guardando vamos a atacar de frente y en el siguiente turno quizás tire una consagración más que nada para acabar con el diablillo que le da más uno a cada uno joder mira y además sobre todo para quitar los estos bichitos que tiene no me interesa nada ni lo más mínimo así que vamos a hacerlo yo creo que es la es la mejor la mejor de las opciones que podemos hacer seguir pegando de frente tengo aquí preparado otra consagración que seguro que no se la espera y también tengo un jinete de lobos para mantener la mesa limpia vamos a ver lo que pasa en el siguiente turno al comienzo del turno destruye a todos los esbirros no me gusta mucho vamos a ver cómo lo podemos hacer no puedo que va cuatro cinco seis siete me faltaría un golpe dios cuatro cuatro cinco seis sí vamos a hacerlo así creo que es la única opción viable vamos a dejarlo así no quiero sacrificar la partida que ahora mismo parece que hemos empezado con muy buen pie él va con 16 de vida lo destruyes muy bien otro bichito de estos que esto lo vamos a matar rápido porque no me gusta ahora mi turno muere ¿no? o todavía no ¿no? vale vamos a hacer lo siguiente no sé si os parecerá inteligente pero lo voy a hacer así y el problema es que esta carta va a morir sí o sí va a morir sí o sí pero al comienzo del turno del jugador que usó destruye a este esbirro ¿moriría incluso poniéndole el escudo divino? sí yo creo que sí no lo vamos a sacrificar el escudo divino lo vamos a guardar 3 y 2, 5 está bastante complicado el enemigo 4, 5, 6 no vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a sacar a este que va a pegar de frente este también va a pegar de frente y vamos a sacar este bicho listo y ahora lo que él no sabe es que en el siguiente turno le vamos a meter con el campeón de Vera Plata así que esta partida a no ser que se cubre de alguna manera es nuestra yo creo que sí yo creo que la partida es nuestra cierra la puerta conchi que entra frío lo tienes todo pensado amigo pero no todo no lo tienes todo bien pensado ostras mira otra vez a la muerte mi gran amiga ponemos esto así y lo hacemos así adiós menuda partida chicos una partida rápida demoledora ha salido bien ha salido bien la verdad una victoria bastante prudente ya tenemos la llave que mejora una llavecita mejorcita bueno tenemos tres victorias y dos derrotas pues amigos lo vamos a dejar aquí nos vemos en el próximo vídeo aquí en Arkano Legacy recordaros esa presentación del Blade and Soul del Delder Scroll Online del que tantas críticas ha recibido que lo enseñaremos aquí un poquito y también bueno pues avisar que hablaremos en el consejo de gamers seguramente hablaremos del Delder Scroll Online que nos parece a nosotros realmente está orientado para otro público porque es un memeo distinto como un Skyrim Online por decirlo de alguna manera y bueno chicos un placer nos vemos en el próximo capítulo aquí en Arkano Legacy ¡Gracias! Suscríbete al canal